Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el porcentaje de la batería en la barra de estado en T-Mobile Refl 6 Pro. Para empezar abrimos la aplicación Configuración y luego aquí buscamos la pestaña Batería, la abrimos y bueno, aquí podemos activar el porcentaje de la batería en un clic y desactivarlo de la misma manera, así. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.